Vamos a dibujar un dodecaedro con AutoCAD. Dibujamos, por ejemplo, un cuadrado, venimos a polígono, ya nos da por defecto cuatro lados, entonces marcamos el lado, marcamos un punto, le decimos Enter, escribimos L de lado, marcamos un punto y ahora escribimos aquí, pinchamos en el ORT, para que nos haga el lado horizontal, uno de los lados horizontales. Bueno, entonces le damos la medida, queremos que por ejemplo mida uno, el lado, le damos a Enter y ahí está el cuadrado, lo vemos en planta y aquí lo tenemos. Ahora cogemos, vamos a hacer una circunferencia con centro en el punto medio y con radio la distancia hasta este punto. Bueno, quitamos el orto y ahora hacemos una línea que venga desde este punto hasta este punto. Bueno, pues tenemos que este va a ser el, desde esta esquina hasta esta esquina, va a ser el lado del cuadrado que inscribe a la proyección del dodecaedro o también del cubo, va a ser la arista del cubo, cuya arista del dodecaedro es desde aquí hasta aquí. Copiamos entonces la arista del dodecaedro y la ponemos aquí aparte. Y ahora hacemos el cuadrado cuya medida tiene por lado esto. Le damos lados cuatro, entonces desde este punto hasta este. Escribimos aquí ahora polígono, número de lados cuatro, Enter, ahora escribimos L, Enter, L de lado, punto inicial de lado y punto final de lado. Bueno, pues este va a ser el cuadrado que inscribe a la figura. Ahora, entonces copiamos tanto el cuadrado y trabajamos ahora a partir de él. Tenemos aquí el cuadrado, ahora lo único que tenemos que hacer es inscribir este segmento que vamos a darle otro color, por ejemplo en rojo, y colocarlo dentro de ese cuadrado, pues por ejemplo voy a hacer una copia, voy a hacer una copia y la voy a girar para tener las dos opciones. Entonces pongo aquí la copia, escribo G de gira o bien vengo a este icono, al pinchar en este icono me dice designé objetos, pincho en este, Enter, punto de base uno cualquiera y ángulo de rotación 90. Bueno, ya tengo el segmento vertical, por último lo coloco, lo copio y lo centro en el cuadrado, entonces vengo aquí y lo coloco aquí y lo coloco aquí centrado. Bueno, por último, ya cogiendo también el color rojo para que todo sea de color rojo o mejor, vamos a hacer una polilínea, entonces punto inicial, punto final, ahora cojo aquí el punto medio, cojo este punto, cojo este, cojo el punto medio y ahora cierro, C, Enter. Bueno, ya tengo el perfil del dodecaedro. Bueno, como vemos, este es el cubo que va a inscribir a la figura, este es el contorno del dodecaedro, esta sería desde aquí hasta aquí la arista del icosaedro, desde aquí hasta aquí la del dodecaedro y la suma de ambos es la arista total del cubo. Eso quiere decir que los tres segmentos están en proporción a Aurea. Bueno, una vez que tengo esto ya puedo construir la figura. Me pongo en perspectiva asonométrica, copio este perfil del dodecaedro y lo voy a copiar. Vale, lo puedo extruir, puedo darle la medida del cubo si quiero ser exacto o puedo darle una mayor. Es igual porque el resultado va a ser igual. Escribo EXT, Enter y pincho en el objeto. Aún lo está cargando. Pincho en el objeto, Enter. Y ahora la altura, pues ya digo que tiene que ser mayor que la arista del cubo. Así ya es mayor. Vale, ya tengo, si pincho en un punto, con el botón izquierdo, ya tengo un perfil mayor que esta arista del cubo que inscribe a la figura, esta que tengo aquí. Bueno, por último, ahora lo que necesito es girarlo. Entonces, voy a hacer una copia y lo voy a girar. Tiene que seguir la dirección de los tres ejes cartesianos. Entonces voy a poner aquí una copia. Lo voy a copiar con el orto para que me siga la dirección de los ejes cartesianos. Y aquí otra copia. Bueno, tengo ya las dos copias. Voy a darle un color distinto a cada una para que se vea luego mejor en tonos diferenciados. Verde y, por ejemplo, amarillo. Se ve mejor así. Bueno, por último, lo que tengo que hacer es girar las figuras. De manera que, pues, este vértice venga a parar aquí. Entonces escribo GI o pincho aquí. Entonces pincho aquí un punto para el eje de rotación, por ejemplo, este. Y ángulo de rotación 90. Enter. Bueno, ya lo tengo girado tal cual. Y ahora voy a hacer con este lo mismo. Voy a girar este también 90. Pincho aquí. O escribo GI de gira. O escribo GI también. Pincho en el objeto Enter. Punto de base. Pues, por ejemplo, este. Y ángulo de rotación. Pues también voy a poner 90. Bueno, ya tengo las figuras. Ahora lo que tengo es que girarlas en 3D. Y ya el ejercicio está prácticamente resuelto. Entonces desplazo esta figura. Para que se vea mejor. Y desplazo la otra. Escribo D, Enter o pincho en ese icono. Y ahora escribo GIRA 3D. GIRA 3D. No tiene alias. Entonces tengo que escribir GIRA 3D. Esta figura. Dos puntos por eje de rotación. Puedo escribir X ya que es el eje de rotación. Y un punto cualquiera. Por ejemplo, este ángulo de rotación 90. Bueno, ya tengo la figura. Hago lo mismo con esta. Entonces escribo. O le doy botón derecho. Me aparece aquí repetir GIRA 3D. Pincho en el objeto. Enter. Y ahora eje de rotación. Es el eje I. Enter. Lo veo aquí en los ejes cartesianos. Punto en el eje I. Por ejemplo, voy a poner este. Y ángulo de rotación 90. Bueno, ya tengo las tres direcciones de los ejes para las figuras. Por último, superpongo la figura. Una con otra. Las puedo copiar para mantener los tres objetos. Y aquí tengo ya los tres elementos copiados. Bueno, por último los superpongo. Desplazar. D. Enter. Y ahora traigo aquí este objeto. Y lo coloco de manera que este vértice venga a parar al punto medio. Ahora hago lo mismo con este. Desplazar. D. Enter. Y lo traigo exactamente su punto medio. Lo traigo aquí. Bueno, se acabó el ejercicio. Copio estos tres. La intersección de los tres es el dodecaedro. Entonces, ahora escribo INT o vengo aquí, intersección, pincho en los tres elementos y ahí tengo ya el dodecaedro regular. Poliedro regular formado por doce caras que son polígonos regulares. Me acerco. Ahí lo tengo. Y vemos siempre cada par de caras aquí contiguas que tienen el mismo color. Ahí lo vemos, el dodecaedro regular. Intersección de esos tres perfiles. Intersección de esos tres.